Esto es CNBH Noticias, bienvenidos. Los ombudsperson del país hicieron un llamado al Poder Ejecutivo y las próximas autoridades electas para ratificar el protocolo facultativo de derechos económicos, sociales y culturales, así como a adoptar medidas para acabar con la pobreza y la desigualdad en el marco de los compromisos de la Agenda 2030 de la ONU. Tanto la Comisión Nacional como la sociedad civil han reiterado en diversas oportunidades al Ejecutivo Federal la necesidad de ratificar el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al inaugurar el Foro Ciudadanos sobre los DESCA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, el presidente de la CNBH demandó fortalecer las Fiscalías Autónomas y dar el siguiente paso para que se concrete en los niveles federales y estatales para el efectivo acceso a la justicia en aras del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 referente a la consecución de la paz, justicia e instituciones sólidas. Frente a estos desafíos, frente a este mundo en constante ebullición, como muy bien dijo el Fiscal General, frente a este mundo que necesita innovación y no sólo tecnológica, que también tiene grandes desafíos para los derechos humanos. Esta tarea implica una dimensión doble. Por una parte, actuar para que esos derechos se materialicen en favor de todas las personas. Por otra, generar mecanismos o vías para su exigibilidad o denunciar su falta de vigencia. En este contexto, la CNBH exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la CEMARNAT a que en el ámbito de sus atribuciones realicen las gestiones necesarias con el fin de que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Gracias por acompañarnos en nuestras redes y plataformas. Soy Nancy Ayón. Recuerda que la CNBH siempre contigo.